Coloca como drink Fumo solo para quitarle Bueno guacho, no tendría que aclararlo Pero lo voy a hacer Esto no es beef Y si lo quieren tomar como beef Tómenlo como beef, no me importa Veo a Coscu A un par de raperos, par de streamers Compartiendo el Black Ops Tway Y subiendo la pantalla toda negra Ustedes son re falsos guacho Son re mentiras Más de una vez, habrán dicho a negro de mierda Bardean todo el tiempo como gentilicio Su término más conocido Incluye a los nazis guacho Todo bien, no lo dirán por los nazis No me importa amigo No me importa Porque la única gente que entiende eso Es la gente que habla hispano Y vos estás saltando por una causa de Estados Unidos La gente en Estados Unidos En cualquier lugar que no se habla hispano Escucha nazis y te piensan en vos Ustedes son re falsos guacho ¿Quieren usar esos términos? ¿Quieren tener esos valores? A mi me chupo un huevo Yo sé como soy Pero no tire la doble moral Después no se haga lo que salta por los negros Porque ustedes son chetos guacho Ustedes son giles Y encima quieren tirar esa causa Y saber qué costo te voy a etiquetar guacho Para que veas que yo no estoy ni ahí con tu película No estoy ni ahí con la gente que te banca Con las puertas que se me puedan cerrar por esto Yo antes que rapero soy persona Y antes que persona soy un pibe de barrio guacho Y no porque me haya faltado comida ni nada Sino porque sé cuáles son los valores que valen Así que si ustedes tanto quieren ayudar Y tanto Blackout Tuesda Y toda la mierda que dicen Vayan guacho Vayan a los comedores Vayan Regálenle ropa a los pibitos Denle de comer Ustedes saben que están cerrando las villas guacho Saben que a la gente de la villa no la dejan salir Esa gente si no come Esa gente si no trabaja no come guacho Así que dale Todo lo que subieron en esa foto Todos guacho Todo lo que subieron en esa foto Más le vale que después ayuden Y yo por eso no subí nada guacho Porque no me voy a poner la bandera de una causa que no pueda ayudar Prefiero ayudar Poco, mucho, lo que sea Pero callado y de mi lugar Así que nada guacho No le crean a toda esa gente que se hace La que de verdad está con las causas y todo Porque ponen eso y los ve a los tres días Tirando chistes xenófobos Bardeando por la apariencia Esa gente no es de verdad guacho Lo mismo los raperos que agarran y en la foto comentan cualquier boludez La foto es negra Amigo no es un chiste Bueno guacho yo quería decir eso nomás Si quieren tomarlo como gif Tómenlo como gif Quieren subirlo a youtube Subanlo a youtube Para mi lo más importante es el mensaje que yo acabo de decir Y sé que mi gente lo va a valorar y entender como es Y lo mismo para ustedes de nuevo Hagan algo antes de subir una foto guacho Antes de subir una foto y colgarte una causa que no es ni tuya Hace algo por lo menos por la causa Lo peor de todo es que se llenan la boca hablando mierda de los youtubers Que hacen esto, que hacen lo otro Y si los youtubers son una mierda La mayoría Pero ustedes también guacho No ensucien al otro para verse más limpio Aparte joden con algo guacho que es histórico Sin importar a quien le puede molestar A quien le puede oler A quien le puede pesar Y yo no vi que lo hayan dejado de decir Nada, la verdad que yo con ustedes no estoy ni ahí Me chupa un huevo Yo no soy como ustedes Pero un montón de gente lo sigue Así que primero para subir una foto toda negra Y yendo en contra del racismo Y todo lo que dice Dejen de decir la palabra nazi Ahí, recién ahí Van a poder subir una foto negra Y ni siquiera ¡Suscríbete!